La violencia en el país no se detiene y los grupos delincuenciales siguen enfrentándose con la policía. Prueba de ello es el tiroteo que se registró en la colonia Grecia de San Sebastián Salitrío de Santa Ana. ¿Dónde necesitan apoyo? Los uniformados pedían apoyo de sus compañeros para intentar capturar a los delincuentes. Exactamente, atrás del beneficio, pasando Ciudad Real, lo que es a los alrededores de Ciudad Real, el muro perimetral. Aquí estaban los sujetos. El apoyo no tardó en llegar y como resultado se incautó un fuerte armamento, entre los que están fusiles M16, municiones y chalecos blindados que irónicamente pertenecen a la policía. Desde el momento que estaban ahí reunidos y con armas de fuego, la primera impresión que da es hacer atentados a personas, independientemente, hablemos de policías, ciudadanos. También se capturó a una mujer que no pudo huir. Casi al mismo tiempo que la policía realizaba este decomiso, Al agente Reinaldo Trejo, los terroristas le quitaban la vida dentro de un billar ubicado en el tránsito municipio de San Miguel. Él estaba rondeando en este lugar, aquí en un lugar donde él frecuentaba, y al parecer fue ubicado por los sujetos que ahora estamos viendo que le opresionaron la muerte. Las autoridades aseguran que el recrudecimiento de la violencia se debe a la presión que están haciendo las pandillas para buscar beneficios con el próximo presidente. El crimen organizado buscará, en este periodo, en esta coyuntura particular, a través de la violencia, incidir sobre las decisiones que las autoridades tomen en el futuro. El ministro de Justicia dijo que no bajarán la guardia y que seguirán persiguiendo a los delincuentes hasta llevarlos a prisión. William Aguilar, Telenoticia 21.